Te confieso llevo un rato idealizándote, toda la vida yo buscándote No sé qué hacer, te ves muy bien, me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar, soy algo tímido como verás Pero esta vez que atreveré, te lo diré Y me tienes como un loco enamorado, baby la verdad que tú me gustas demasiado Dúen que lo demás yo te lo digo bailando, pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes, pégate Sabes que soy yo, quien te da calor, yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, yo quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo a lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras No se ve que es lo que tú tienes, que cuando me bailas me pones nervioso a mí Cuando te mueves así De manera protetiva Eso me motiva Bailando regatón nuevos me haces que me activan de esos que se bailan Regatón bien pegado, africado, díselo faro Tienes como loco enamorado, baby la verdad que tú me gustas demasiado Tú ven que lo demás yo te lo digo bailando, pégate Y es que ahora ya no sabes de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes, pégate Sabes que soy yo, quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo a lo que sea, a lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo a lo que sea, a lo que sea Sabes que me gusta, sabes que me encanta Baila lo lento que eso a mí me mata Báilame mamacita, que no tengo prisa Hagamos de esta noche una noche infinita Porque dije este va, busquemos un lugar Donde hay más ganas y de más oscuridad Y bésame lento Paremos el tiempo Tú me tienes como un loco enamorado Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Creen que lo demás yo te lo digo bailando Pégate Y es que ahora ya tú sabes de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes A ver qué dice Espérate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Enamorando de ti Solo de ti No eres para mí Y a mí soy para ti Hago lo que sea Lo que sea por ti Por ti